La historia de Cristo contemos que dará al mundo la luz. La paz y el perdón anunciamos, comprados en cuenta cruz, comprados en cuenta cruz. Rescató los de las viñedas, disipó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo daremos al mortal que ignora su amor. Nos dio Dios al Hijo, diremos, hallamos en el favor, hallamos en el favor. Rescató los de las viñedas, disipó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. A Jesús todos confesaremos con sincero y fiel corazón. Sus méritos invocaremos y Dios nos dará el perdón. Y Dios nos dará el perdón. Rescató los de las viñedas, disipó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad.